Queridos hermanos, saludos y buenas tardes de Dios. Queridos hermanos, por favor ayúdenos. Obviamente es la atribución de este alcalde que tengo que ayudar, pero nunca hay que ir a la rígida, por la rígida, no hay necesidad de ir a la rígida. Queridos hermanos, no hay competencia del municipio, y la competencia del sistema de riego no es mi competencia. Pero hay un acuerdo con el prefecto, hay una coyuntura con don Mariano, y el prefecto, hay competencia de los que nos ayudan a los que nos ayudan. Y también hay un acuerdo, y también hay un acuerdo. Queridos hermanos, los ex hermanos dirigentes, los que nos ayudan a los actuales dirigentes, los que nos ayudan a los que nos ayudan. ¿Cierto? Hermanos lindos. Es fácil, Los que nos ayudan a los montajeros están diferentes. Hay una estructura de la modelización, hay una estructura de la Granada de Aracuera, y hay una estructura de la administración de las de los que nos ayudan a hacer cada año. Porque desde şimdi hay uno de los que nos ayudan a las personas, pero mientras hay dinero, si no hay dinero, no puedo hacer. Proceso de la Fiscalía, para que no haya participación. Ya estamos en el caso de los papas con el Consejo Provincial de Entregarga, un poco de trabajo, un poco de trabajo, un poco de trabajo, un poco de trabajo. Pero eso es muy importante, que siga surgiendo mi pueblo, la comunidad. ¿No es cierto? Si es el administrador, no hay que hacer eso. Como complemento, no hay que hacer eso en el zoológico, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Y por eso, hay que hacer eso, porque hay que hacer eso, pero si tienen, si quieren agüita para hacer mojar una parcelita, ¿no es cierto? Si es porque si pamba, perreguen, se pueden hacer eso, pero si se van a hacer eso, si quieren cambiar, se pueden hacer un pedazo. ¿No es cierto? Porque hay que hacer necesidad, que hay que hacer eso. Si es que hay que hacer eso, en el presupuesto participativo. Los presidentes decían que los cristianos no se han hecho nada en los intereses, porque no se han hecho nada en el modelo. No se han hecho nada en el modelo. No hay que pagarles, porque no se han hecho nada en el ministerio. Pero el ministerio no ha hecho nada, no se han hecho nada. Se han hecho nada. Si no va a producir, no hay nada, queridos hermanos, pero esa producción sí me va a mantener. Ahora ya hay una producción, vendieron, comieron, alimentaron a sus hijos, eso es la intención de este alcalde. Los hermanos secretarios, no tienen asuntos de agua potable, como el Taitapacho, Malán, Rexenguiche, Rexcarrona, Conamicanche, queridos hermanos. Por ejemplo, cada guata, un pedacito, un pedacito, pero el pedacito, ya se resuelve esa mujer. Que su presupuesto tenga 17 mil hasta donde que alcanza, otro 12 mil hasta donde que alcanza. A la final nunca terminaba, pero si cuesta 60 mil o si cuesta 50 mil, tenga hermanos. Hay que resolver, poñeños, porque no pueden estar en este siglo, seguir cargando, jalando en pomas de agua. Porque teniendo agua aquí, ya van a tenerse en la propia casa, en la puerta de la casa. Taitamito, muñecaje, su bañita, matajos, hasta Armanapu, ya no van a estar sufriendo, queridos hermanos. Cuando ya resuelvan total, ya van a pedir otros requerimientos, ¿no cierto? Cuando ya ganan la gente, alcanza, la gente, a la gente alcanza, la gente. Cuando ya morir, ya no es que el comedor, ya la aula, ya no es que hay. Claro, si no hay que resolver, puedo resolver otro. Porque si no hay que resolver, cada guata, es que lo que se paga. Si no hay que resolver, ni no hay que resolver, sigue el problema. Eso es que hay que resolver. con la administración, con la ayuda de la planta y resolver la planta, con la manguera, rociador, accesorios, con un beneficio de la planta. La planta ha tenido 50 o 100 años, pero mi afán es de seguir mejorando, de seguir ayudando. Por lo menos unos 15 o 20 años va a durar la manguera y los rociadores, va a durar unos 5 o 6 meses, porque no es posible. Pero podemos seguir implementando. Esperamos cómo vayan trabajando, porque no es posible, no es posible, alcalde. Lo mismo con Enrique Conchich, su convenio de Tarra Conchich, el Ministerio de Educación. Tenemos mucha gente con la entrega de la planta. Todo lo mismo con la planta. Hasta el séptimo, básico. Vamos a ayudar a la planta. Pichamos con su cuadernito. Pichamos con lápiz, esfero, sin marcador. Si fuimos con el equipo de la planta, esfero. Todos sus compañeros, le damos a la planta. Así es, pero sí, ellos pueden seguir en cuenta. Queridos hermanos, los consejales sí apoyan, pero los restos siempre siguen oponiendo. Los consejos apoyan lo más pronto posible, porque el consejo aprueba aquí. Hoy en el Ministerio de Cochita Chora Grinchos hay 9000 mochilas en la UCEP y en la UCEP. Yo soy padre de familia, yo conozco la realidad, hermanos. Más la verdad, créame, hermanos, porque nosotros les hacemos aquí, esta semana, después del servicio de casa, y nosotros les tenemos que hacer una dosis para ayudar a mis hermanos. Pero algunos no piensan eso, sino que piensan eso, solo figurar, no les piensan servir al pueblo. Quiero, queridos hermanos, aquí estamos, como dijo el hermano secretario, estamos ya finalizando para hacer la contratación final, total, vamos a dejar terminando, agua potable es completo, queridos hermanos, esta comunidad tiene que tener eso, para eso estamos aquí, compañeros hermanos.